Bueno, estamos ahora en las tres semanas, las tres semanas que se llama Beinah Mitzarim. En esas tres semanas tenemos los Haftarot, las famosas Haftarot que se llaman los tres Haftarot de duelo, desgracia, la plata de Puranuta, como está escrito en Alajá, la Gemara trae que en las tres semanas que hay hasta Tishabiav, leemos tres Haftarot que hablan sobre cosas duras, reproches de los profetas, empezando desde esta semana. Y luego tenemos siete de, se llama los siete de consuelo, siete Haftarot, desde el Shabbat, después de Tishabiav, hasta Rosh Hashanah. Leemos siete Haftarot que son los siete de consuelo. Es obvio que se entiende que el número tres, el número siete, no es casualidad. Esto que hay tres Haftarot que tienen que ver con cosas duras y después hay siete Haftarot de consuelo, tiene su explicación. Una de las explicaciones más, digamos, las explicaciones más simples es el tema de tres. Tiene que ver con los tres Galuyot. Am Israel, estaban en el Galú tres veces, el Galú de Mitzarayim, el Galú de Babel, y el Galú, ese último Galú. Y por cada Galú, leemos una Parashah de Gracia, una Haftarot, que habla sobre temas de la destrucción y del jurbán del Galú. Después tenemos el tema de siete, siete parashiyot de consuelo. En Hasidut está explicado que el número tres tiene que ver con los tres intelectuales, y el número siete tiene que ver con los siete emocionales, con los diez sefirot. Y hay toda una explicación profunda por qué los tres intelectuales están en Haftarot de desgracia, de proche, y los otros siete hablan de temas justamente de consuelo. Tiene que ver con el nivel. Cuando hablamos del intelecto es algo más oculto. Cuando hablamos de las emociones es más revelado. Y las Haftarot, que hablan de cosas duras, de Haftarah, es solamente cuando uno lo ve en forma revelada. Pero cuando uno se profundiza y ve lo más oculto, lo más profundo, ve que también los Haftarot esos tienen mucha profundidad. Y justamente en eso también hay consuelo, y no solamente consuelo, consuelo de un lugar más profundo. Para eso se necesita jokmah, binayidat, el jabad, que es entender la profundidad de las cosas. Vamos a hablar entonces de la Haftarah de esta semana. La Haftarah de esta semana es una Haftarah, la primera Haftarah, que habla sobre temas de desgracia, temas de reproche, temas de, del, del, del Galut. Y es la Haftarah de Ivray Yirmiyahu. Esta Haftarah es la primera Haftarah de, de, de los tres, es la primera, el primer capítulo de Yirmiyahu Anaví. Y acá vemos, vamos a entrar un poco en la profundidad de la Haftarah, y vamos a ver también el Kesher con la Parashah. Quiero aclarar un punto muy importante. No siempre esta Haftarah es la Haftarah de Parashah Pinjas. Hay veces que sí, a veces que no. Eso depende en que Parashah cae, la primera, después del ayuno de 17 de Tamuz. Existe a veces que cae el Parashah Pinjas, y hay años que la primera Parashah que se lee en las tres semanas, en Parashah Matot. Eso depende si el Matot y Masé se lee juntos, o Matot y Masé, perdón, se lee separado. Cuando leemos Matot y Masé juntos, ahí tenemos estos parashiyot, cuando leemos Matot y Masé juntos, ahí leemos Pinjas, la Haftarah de Yirmiyahu, y cuando cae Matot y Masé separado, ahí se lee esta Haftarah en Parashah Matot. Eso para saber un poco de cómo es. Este año nos toca leer Pinjas, cae la mayoría de los años así, que se lee Parashah Pinjas, ya después del ayuno de 17 de Tamuz, entonces se lee la Haftarah de Yirmiyahu en Parashah Pinjas. Entonces lo que nosotros vamos a explicar es entrar un poco más profundo en la Haftarah y también encontrar cuál es el punto en común entre la Haftarah y Parashah Pinjas, que el Rebbe lo explica de una manera maravillosa. Primero de todo, algo muy interesante. Todos los tres Haftarah que estamos estudiando ahora, los tres Haftarah que se lee en estas tres semanas, cuando uno lee la Haftarah ve algo muy interesante, que la primera parte, la mayoría de la Haftarah son realmente palabras duras, fuertes, y habla, si los profetas hablan al pueblo advirtiéndolos del Hurban Betamigdash, del Galut y de todos los castigos que Hashem le va a dar por no cumplir, por hacer los pecados, etc. Pero siempre la última parte, el último Pazuk, o los últimos Pzukim de cada uno de esos tres, termina con algo positivo, termina con palabras de consuelo. Y como dice el Alajah Rebbe Tray, el Alajah Sa dice que en los Alajot de documentos, cuando uno escribe un documento, el último reglón es lo más importante. En Alajot de Shtar, cuando uno escribe un documento de venta, compra, de cualquier cosa que necesitamos un Shtar, un documento, el Alajah dice que lo que está escrito en el último reglón es lo más importante. Todo va por el final. Y eso que en todos los tres Haftarot, a pesar que son los Haftarot de desgracia, termina con último reglón, o último Pazuk, o último Dopsukim, con algo positivo, esto es lo más importante. Tenemos que ver ese punto y ver ahí, justamente ahí vemos el consuelo. Lo mismo también vemos en la Haftarot de esta semana. Ahora vamos a entrar en eso. En la Haftarot de Pinhas, quiero también anticipar antes de entrar, que en años cuando Pinhas, no es en los tres semanas. En estos años que Pinhas cae un poco antes, ahí leemos otra Haftarot en Pinhas, ahí leemos la historia de Eliyahu a Naví, con la historia de Eliyahu a Naví en su momento, y sabemos por qué, porque Eliyahu y Pinhas es la misma persona, como está escrito en Medrash y en el Zohar, que Pinhas es Eliyahu, Eliyahu a Naví, y Pinhas es la misma alma, misma persona, que Pinhas estaba en el mundo un par de veces, y una de las veces Pinhas estaba en el cuerpo de Eliyahu a Naví, por eso Pinhas y Eliyahu son la misma persona, y por eso la Haftarot, en años que no caen los tres semanas, leemos la historia de Eliyahu a Naví, en su momento cuando estaba con el rey Ahab, y Zebel, etc., que este año no vamos a hablar de eso. Volviendo a la Haftarot, que sí vamos a leer esta semana, diré Yirmiyahu, muy interesante, es el primer capítulo en el profeta Yirmiyahu, y ahí empieza, el capítulo está dividido en tres partes, la primera parte cuenta la historia de Yirmiyahu, cuenta, en la Haftarot empieza y cuenta, esas son las palabras de Yirmiyahu, Benjilquiyahu, uno de los Kohanim, que vivía en Anatot, en la tierra de Biniamín, y dice, ¿cuándo vivía? ¿en qué época? ¿quién fue el rey en su época? Sabemos que Yirmiyahu fue, Jeremías como se llama en castellano, Yirmiyahu fue de los profetas en la última época del Bet-Migdash, él estaba presente en los momentos más difíciles del pueblo, en el Hurban Bet-Migdash, cuando el Yerushalayim se estaba destruyendo, y él vio toda la tristeza, eso fue uno de los motivos por qué lo llamaban Yirmiyahu, Yirmiyahu viene de la palabra amargura, Merirut, la Agmará dice, Medrash dice, Yirmiyahu es una palabra aramea, que significa también destrucción, él estaba en la época de duelo, época de amargura, y dice que, Akadosh Baruj Hu primero, la primera mitad de la Haftarah, la Haftarah dice, un diálogo entre Akadosh Baruj Hu y Yirmiyahu, Yirmiyahu tenía miedo, Yirmiyahu tenía miedo, ir a hablar al pueblo, palabras duras, palabras de reproche, el pueblo no me van a escuchar, y estaba con mucho miedo, y Akadosh Baruj Hu le dijo, no tengas miedo, yo ya antes que naciste, ya te tuve preparado, yo ya te tuve preparado desde antes, yo ya te santifiqué, desde cuando todavía estuviste en el vientre, tu madre dice, ya te santifiqué, vos vas a ser el profeta a todos los pueblos, no tengas miedo, y Yirmiyahu le dijo a Hashem, yo soy joven, ¿quién soy yo para ir a hablar al pueblo? Y Hashem le dice, no digas que sos joven, porque a donde yo te voy a mandar, ahí donde tenés que ir, y habla fuerte, estás yendo de mi parte, yo estoy con vos, yo te voy a salvar, yo te voy a proteger, anda, habla, donde tenés que hablar, donde yo te voy a mandar, eso es la primera parte, después la segunda parte, es, dos, visiones, dos sueños, o dos cosas, que Yirmiyahu ve, que esas dos cosas, tienen que ver con el futuro, con la destrucción del Bet-Migdash, ve, primero, Yirmiyahu, Hashem lo está mostrando, alguna olla, que viene del lado del norte, y Hashem le dice, que del norte, va a venir la maldad, que eso fue Babilonia, que de ahí va a venir, Nassar, Nassar, el rey de Babel, que él va a llegar del norte, y él va a entrar a Eretz Israel, y va a destruir el Bet-Migdash, después, ve también, un bastón, ¿ye?, shaqued, un palo, con una rama, de, de, de nueces, ¿ye?, y Hashem le dice, que esta rama de nueces, almendras, ¿ye?, y Hashem le dice, que cuál es el tema, de las almendras, que es, que, Hashem está apurado, a traer, el castigo, al, al, al pueblo, que va a pasar, muy rápido, porque está por venir ya, eso también tenemos, está explicado, nuestros sabios, ¿ye?, porque el tema, de las almendras, justamente, le mostró, un, enorama de almendras, que almendras, crecen muy rápidos, y dice, sobre ese almendras, que las almendras, duran 21 días, para que, que salgan, justamente, 21 días, y esa es la idea, de 21 días, que son las tres semanas, que hay, entre 17, de Tamuz, y Tishabeab, justamente, hay, tres semanas, y esta es la idea, de los, de los 21 días, que dura, para que crezca, un, almendra, perdón, esto es, por un lado, el, lo que tiene que ver, con, 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 con estas tres semanas, después, lo último, como dijimos, la última frase, donde ahí, está hablando, del consuelo, termina, la Aftara, y dice, palabras, muy, muy hermosas, que a Kadosh Baruj Hu, le dice, a Yirmiyahu, a Nabi, anda, habla, a los oídos, de Yerushalayim, y deciles, a Kadosh Baruj Hu, dice, yo me acuerdo, Zahar, Tila, Gesed Neurai, yo me acuerdo, todo, la bondad, de tu, juventud, en ese momento, cuando salimos, del desierto, de Mitzrayim, cuando fuimos al desierto, recién, pueblo recién nacido, como vos fuiste, detrás de a Kadosh Baruj Hu, lejte, jajaraiva, midbar, Eretzlo Zeruah, que fuiste atrás, de a Kadosh Baruj Hu, una tierra no sembrada, que esto es, ya palabras de consuelo, justamente, da un giro, de repente, habla de casas duras, y de repente, termina la Aftara, y dice cosas tan hermosas, y ahí termina, el último pasuk de la Aftara, y dice, Kodesh Yisrael Hashem, Am Yisrael, es un pueblo sagrado, para Kadosh Baruj Hu, Reishi Tuatá, Am Yisrael, es el comienzo, el primero, de su cosecha, Kol Ochlav, Yeshamu, los que consumen, los que comen, los que quieren, Hasb Shalom, arruinar, al pueblo Israel, van a ser culpables, Ra'atavu Alem, Numa Shem, Hashem le va a devolver, Jesús, con todo el mal, para todos los que molestan, al pueblo Yehudi, esto es, la Aftara, entonces, acá que vimos, vimos tres partes, la primera parte, un diálogo, entre Yirmiyao, y Akadosh Baruj Hu, segunda parte, son las palabras, del duelo, las palabras, de la instrucción, de lo que va a pasar, el reproche, y lo último, es el consuelo, lo que tenemos, que entender acá, es el primero, el último, de la mitad, se entiende, son tres semanas, que en esas tres semanas, hablamos del duelo, hablamos de instrucción, hablamos del galut, y viene la Aftara, y habla de eso, pero lo que no se entiende, aparentemente, es la primera parte, toda la primera parte, de la Aftara, aparentemente, no tiene nada que ver, porque tiene que, tenemos que leer, el diálogo, que fue entre Yirmiyao, y Akadosh Baruj Hu, no quería ir, si vas a ir, no tengo miedo, no tenga miedo, linda historia, para el libro de Yirmiyao, pero porque la Aftara, tiene que empezar por eso, la Aftara, podría empezar, directamente, con la profecía, que Hashem le está hablando, lo que va a pasar, el hecho, que nosotros, leemos esta, parte de la Aftara, tenemos que decir, que acá hay un mensaje, también relacionado, con esta época, eso es una pregunta, que hay que entender, y después, tenemos que entender, lo último, como es ahí, que gira, de hablar, tan duro al pueblo, y lo último, que le dice, justamente, me acuerdo, de todo tu bondad, y me acuerdo, de esos momentos, que fuiste conmigo, y el pueblo Israel, es un pueblo sagrado, para Hashem, que el que lo toca, que le molesta, etcétera, etcétera, cuál es el, Kesher, entre todas estas partes, de la Aftara, y qué tiene que ver, con Parashat Pinjas, y acá vemos, algo muy interesante, cuando nosotros, miramos, en el punto, en común, entre Yirmiyahu, y Pinjas, la Parashat, la Parashat de la Semana, es Pinjas, el nombre de la Parashat, la Aftara, es Yirmiyahu, qué encontramos, en común, entre Pinjas, y Yirmiyahu, muy interesante, Pinjas, era Cohen, Pinjas, ben Elazar, ben Arona Cohen, así empieza la Parashat, Yirmiyahu, también Cohen, divrei Yirmiyahu, ben Hilkiyahu, mina Cohenim, entonces, Pinjas y Yirmiyahu, eran familia, ambos Cohenim, y la Torah lo enfatiza, había otra parte, que eso no está escrito, en la Torah, pero eso, Rashi lo trae, sobre Pinjas, que por qué, la Torah, enfatiza que, y el Pinjas, ben Elazar, ben Arona Cohen, ya lo dijo, en la Parashat pasada, por qué, la Torah repite de nuevo, Pinjas, ben Elazar, ben Arona Cohen, dice Rashi, porque Pinjas, tenía también, otro hijes, otro familiar, otro, otro lazo familiar, que no era, tan sagrado, y los Yehudim, lo burlaban por eso, porque del lado, de la madre, Pinjas, era descendiente de Itro, y entonces, la gente le dijeron, vos sos descendiente, de Abodázará, tu abuelo, era un, un, un comer, un galaj, un sacerdote, de Abodázará, cura de Abodázará, eso era Itro, y vos venís de ahí, viene la Torah, y la Torah dice, no, saben quién es Pinjas, Pinjas es Ben Elazar, Ben Arona Cohen, como Rebe explica, que cuál fue acá, no fue solamente burlas, acá hubo todo un diálogo, acá fue todo un tema, los Yehudim, dijeron, todos, los Yehudim, cuando vieron lo que Pinjas hizo, que Pinjas agarró, lanza, hizo todo lo que hizo, se paró firme, frente a toda la situación, que hubo en ese momento, tan duro, la gente dijeron, Pinjas, es una persona cruel, tiene maldad, y usa la maldad, ahora para gritar, para hacer, para pelear, no es una persona buena, es un descendiente, de Abodázará, su abuelo, era una persona, que tenía maldad, que llenaba, como dice el Ashi, que daba comida a los animales, hasta que, hasta que se, que a la fuerza, le llenaban, no sé cómo se dice eso, Pitema Galim, se da, es una forma de, de alimentar, de una manera muy dura, muy bruta, para que engordan, para que sean más, y eso es algo, que viene con brutalidad, y de ahí recibió, ese tema, de ponerse firme, duro, no es una buena amidad, y Akadosh Baruj Hu dijo, no, ustedes están equivocados, Pinjas, es puro bondad, Pinjas, su, conducta, no viene del lugar, de crueldad, de maldad, al contrario, Pinjas es Benelazar, Benarón a Cohen, es puro Cohen, puro Arón, Arón es puro bondad, amor al prójimo, y su, su, firmeza, que él separó acá, para, ayudar a terminar, esa epidemia, que hubo en Am Israel, la plaga, que hubo en Am Israel, vino justamente, de la gran amor, y bondad, que tenía, Pinjas, eso era Pinjas, la misma historia, ocurrió con Yirmiyau, el Medrash dice, que Yirmiyau, del lado paterno, era Cohen, igual como Pinjas, Mina Cohenim, pero el lado materno, vino de familia conversa, el tartar abuelo, quien era, la bisabuela, bisabuela, tartar abuela, de Yirmiyau, era la famosa mujer, Rahab, Rahab Azonai, es la mujer Rahab, que estaba involucrada, en la historia, de Yoshua Binun, cuando los yudim, entraron en Israel, y ahí fueron, los dos espías, entraron a la casa, de Rahab, y el Medrash, dice, que al final, Rahab, se convirtió, en el judaísmo, y tuvo descendientes, muy importantes, uno de los descendientes, de ella, era Yirmiyau, entonces, acá vemos, el punto en común, en su lugar, donde, familia, de donde vienen, del lado paterna, Kohanim, del lado materna, salieron de familia, de conversos, y eso fue el tema, que los yudim, lo estaban, la pueblo, ellos vinieron a hablar, con el pueblo, y ellos empezaron, la gente, le empezaron a burlar, quién sos vos, para decirnos cosas, como fue con Binjás, que el pueblo, yudim, le estaban, le estaban molestando, por, 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 de donde viene, por su familia, y a Kadosh Baruj Hu, dijo al contrario, le dio la fuerza, la misma historia, ocurrió también, con Yirmiyau, la misma historia, parecida, esto es, en el, este detalle, pero acá hay un punto, más profundo, cuál es el punto, profundo, que hay, en el Kesher, entre Pinjás, y Yirmiyau, en la manera, como trabajaron, acá vemos, un punto, muy importante, donde vemos siempre, que la Aftara, enseña la profundidad, de la Parashah, cuál es, cuál fue la manera, especial, de Pinjás, qué es lo que Pinjás, hizo especial, que por eso, Pinjás, recibió el regalo, como dice la Parashah, que a Kadosh Baruj Hu, a Pinjás, le dijo, vos vas a hacer, cohen, para vos, tus hijos descendientes, Vaital, lo, velezaro, aharab, brit, que un atolam, Pinjás, recibió, un regalo, que él, sus hijos descendientes, hasta el final, de generaciones, van a hacer, cohenim, eso fue un regalo, que Hashem le dio, a Pinjás, gracias a su, a su trabajo, que él hizo, a su, Mesirut Nefesh, que él tuvo, Moshe Rabbeinu, también era un gran tzadik, Moshe Rabbeinu, le faltaba, Mesirut Nefesh, Moshe Rabbeinu, no hizo cosas, tan grandes, y Moshe Rabbeinu, no tuvo ese mérito, vemos en la misma Parashah, más adelante, cuando Moshe Rabbeinu, estaba por morir, cuenta la Parashah, de esta semana, Kadosh Baruch Hu, le dijo a Moshe, subí a la montaña, está por llegar, al final de tus días, y Moshe Rabbeinu, le preguntó a Hashem, yo quiero que mi hijo, siga mi paso, que él sea el próximo líder, y Hashem le dijo, no, va a ser Yeshua, tu alumno, no va a ser tu hijo, porque Moshe sí, y Pinjás no, al contrario, porque Moshe, no recibió ese regalo, Moshe, su descendencia, no siguió, estar en ese mismo nivel, que Moshe, y en Pinjás, recibió ese regalo, que sus hijos, Brit Keunat Olam, Briti Shalom, recibió un pacto, para todas las épocas, y todas las generaciones, acá viene un punto, muy profundo, de la manera, como Moshe, y la diferencia, entre Moshe y Pinjás, y con eso, vamos a entender, también, la Aftarah, el tema de Yirmiyahu, el punto en común que hay, hay dos maneras, Moshe Rabbeinu, cuando hubo momentos difíciles, momentos que el pueblo, se comportó mal, momentos de pecado, Moshe Rabbeinu, lo que hizo es, dialogó con Dios, hizo tefilá, pidió a Hashem, vemos en el pecado, de cero de oro, que hizo Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, fue directamente, con Akadosh Baruj Hu, discutió, habló duro, fuerte, y dijo a Hashem, pidió a Akadosh Baruj Hu, con tefilá, hasta que logró, que Hashem perdone, y así fue después, más adelante, cada vez que hubo historias, Moshe habló con Dios, y arregló, Moshe pidió perdón, para el pueblo, vino desde arriba, Pinjás, mostró un ejemplo, desde abajo, Pinjás, logró, a general, que el pueblo, haga teshuva, Pinjás, no vino, él se paró, salió, desde el pueblo, un joven, se levantó, y mostró el ejemplo, como uno, tiene que estar firme, en Abodat Hashem, y hizo, que a Misrael, se despiertan en teshuva, como está escrito, en Medrashim, que a través, que Pinjás, se paró firme, él hizo, que el pueblo, se arrepintió, hicieron teshuva, y eso trajo el perdón, y por eso, terminó, terminó, la epidemia, la plaga, que hubo, en este momento, que murieron tantos Yehudim, entonces, acá vemos, una diferencia, Moshe, logra las cosas, desde arriba, Pinjás, logra las cosas, desde abajo, trabaja con el pueblo, ese tema, es un tema general, que es la diferencia, general, que hay, en la bodad, de Moshe, y la bodad, de Pinjás, en Hasidut, está explicado, es un tema, extenso, que Hasidut, explica, por lo menos, en pocas palabras, que Pinjás, y Eliyahu, tenían la misma, Neshama, Hasidut, explica, la diferencia, entre Moshe, y Pinjás, y lo mismo, Moshe, y Eliyahu, que Eliyahu, y Pinjás, son la misma, o la misma persona, que Moshe, su abodad, consigo mismo, también, era una abodad, de la Neshama, toda la abodad, de Moshe, era, desde el primer día, que nació, la Neshama, brillaba, vemos en la Torah, que dice la Torah, sobre Moshe, Rabeinu, Mishenolad, del momento, que Moshe nació, la casa, se llenó de luz, Moshe, Rabeinu, su tema, era, proyectar luz, la Neshama, brillaba la Neshama, su abodad, era la abodad, de la Neshama, cuerpo, para Moshe, no tenía ninguna, importancia, no le dio lugar, no existía el cuerpo, Hatrila, la Neshama, brillaba, Eliyahu, Anabí, igual como Pinjás, justamente, su abodad, era con el cuerpo, por eso nosotros vemos, la diferencia, que Eliyahu, Anabí, igual que Pinjás, nunca murieron, Moshe, Rabeinu murió, la Torah nos cuenta, la parashah de la semana, Moshe, Rabeinu, vivió 120 años, y después, el cuerpo quedó abajo, el alma subió arriba, Moshe, Rabeinu, fue enterrado, nadie sabe dónde, Hashem lo escondió, pero Moshe, Rabeinu murió, el alma se despegó del cuerpo, Pinjás, igual que Eliyahu, Anabí, nunca murieron, Pinjás vive, sigue viviendo, porque Pinjás después, vemos en el Tanaj, lo encontramos en Yoshua, lo encontramos en Shoftim, lo encontramos en Melahim, sigue volviendo todo el tiempo, Pinjás, porque Pinjás nunca se fue, y después, cuando entró en el cuerpo, siguió estando en Eliyahu, Anabí, después el cuerpo subió, como conocemos la historia, como fue el, como el Pinjás, Eliyahu Anabí, y el cuerpo también, porque Eliyahu Anabí fue, que trabajó con el cuerpo, desde abajo, y esto es la diferencia, Moshe, Rabeinu, así como con él mismo, su abodá, era abodá de Neshama, lo mismo con el pueblo, la manera, como perdonó para el pueblo, fue todo, desde el lado de la Neshama, desde arriba, en cambio, cuando hablamos sobre Pinjás, Eliyahu Anabí, él hizo su trabajo, desde abajo, a través del cuerpo, a través del mundo, trabajando con el pueblo, a trabajar, que el pueblo haga Teshuvá, como él trabajó, a través del cuerpo, a través del mundo, desde abajo, por eso también, el regalo fue, para siempre, algo que viene de arriba, como Hasidut nos enseña, cuando las cosas llegan de arriba, como un regalo, ahora están, después se van, no se mantiene para siempre, las cosas que vienen de arriba, tiene su momento, hay un despertar de arriba, una revelación de arriba, después se va, y queda todo oscuro, es como alguien entró en una cueva, un lugar oscuro, prendió una vela, puso una linterna, después se apagó, y volvió la oscuridad, en cambio, cuando nosotros, trabajamos desde abajo, trabajar con el cuerpo, con el mundo, con la gente, esto es algo que se mantiene, por eso, cuál fue la recompensa, Pinjas, como él trabajó, desde abajo, desde el cuerpo, desde el mundo, por eso, Pinjas, su abodá, es eterno, pacto, para siempre, Brit, que unato, lam, recibió, que uná, para él, y sus hijos, generaciones, hasta el fin, de todas las épocas, obvio, no significa, Hasbe Shalom, que estamos acá, desde, como se dice, evaluando, bajando el nivel de Moshe, cada uno tiene su abodá, Moshe Rabbeinu tiene su nivel de abodá, y Pinjas tiene su nivel de abodá, no es que, cada uno tiene su manera de servir a Hashem, pero hablando de Pinjas, esto es la idea, según eso, esto es también la idea, de Yirmiyau, igual que Pinjas, Yirmiyau a Navi, igual que Pinjas, estaban en épocas, de oscuridad, diferentes épocas, en la historia, pero eran momentos oscuros, Pinjas, en la historia de la Parashah, era un momento oscuro, el pueblo pecó, el pueblo fue, siguió los, 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 los moabitas, medianitas, el peor, el, el, la bodazara, idolatría, adulterio, fue un momento de oscuridad, y Pinjas hizo que el pueblo salga para adelante, a través de mostrar el ejemplo con, con lo que él hizo, generó en el Ami Israel, Teshuva, y a través de eso, paró la, la, toda la plaga, toda la epidemia, Yirmiyau a Navi, estaba un momento, de pura oscuridad, plena oscuridad, Yirmiyau a Navi, estaba en una época, donde Ami Israel, estaban, pasando, el, Hurban Bet Amikdash, los peores momentos, ahí estaba Yirmiyau a Navi, y Yirmiyau a Navi, estando en esos momentos, fue, habló, una vez, y otra vez, y otra vez, a despertar Ami Israel, en Teshuva, y a ayudar, que, que no lleguen a esa situación, del Hurban, a trabajar, que el pueblo haga Teshuva, eso fue el trabajo, de Yirmiyau, entonces, Yirmiyau, igual que Pinjas, su abodá, fue, no bajar los brazos, estando en momentos, de oscuridad, y tratar, de hacer, todo lo posible, a revertir, transformar, la oscuridad, en luz, hacer, que el Galut, se transforme, en Geulá, por eso, Yirmiyau, también, después, siguió con el pueblo, bajó con ellos, en Babel, el Medrash, dice que Yirmiyau, dijo Hashem, no quiero bajar a Babel, quiero quedarme en Israel, y él no estaba obligado, a ir a Babel, y Hashem le dijo, andá vos, si vos no vas a ir, yo voy a tener que ir, todo un Medrash, que hay sobre eso, y el Yirmiyau, a Navi, fue junto con los Yehudim, siguió con ellos, ¿para qué? para darle a los Yehudim, fuerza, en los momentos, más oscuros, y despertar sus corazones, que hagan Teshuvah, no desde arriba, por ejemplo, Yishayahu, a Navi, hablaba de Geulá, hablaba del futuro, hablaba de luz, eso fue la profecía de Yishayahu, Nebuá de consuelo, la mayoría de Yirmiyau, es consuelo, Yirmiyau no, Yirmiyau estaba en la época de oscuridad, en la época dura, y tuvo que hablar de una forma dura, tuvo que, pero justamente, Yirmiyau a Navi, despertó a Miseray en Teshuvah, desde abajo, la oscuridad mismo, transformar en luz, igual como Pinchas, y que eso es el Keshach, con los dos parashiyot, según todo eso, vamos a volver a hablar, del principio del Aftarah, cuando se viene, cuando viene, a Yirmiyau a Navi, y a Kadosh Baruj Hu le manda, a Yirmiyau a Navi, a ese avodá tan difícil, una avodá extraordinaria difícil, tiene que estar, en los momentos más oscuros, cada generación, tiene su pastor, su líder, su tzadik, Yirmiyau le tocó, su alma bajar al mundo, en un momento tan oscuro del mundo, un momento donde el mundo, está pasando, tantas dificultades, de tanta oscuridad, entonces Yirmiyau le dice a Kadosh Baruj Hu, no puedo, me estás pidiendo, un trabajo tan difícil, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a lograr, trabajar con el pueblo, cuando están, en un nivel tan bajo, de pecados, de situaciones tan duras, y están ahora pasando, dificultades también, en el mundo, ¿cómo voy a poder, lograr hacer algo? Sobre eso, a Kadosh Baruj Hu le dice a Yirmiyau, no estás solo, no digas soy joven, no digas no puedo, vos tenés fuerza, desde tu alma, desde que vos naciste, antes que naciste todavía, yo ya, vos te di una fuerza, impresionante, que vos podés, y no tengas miedo, vas a poder, entrar en esa generación, y vas a poder, entrar en esa situación, y vas a lograr, porque yo estoy con vos, yo te, ya te, ya te santifiqué, desde antes, te di todas las fuerzas necesarias, y poder lograrlo, y lo vas a lograr, y lo vas a hacer, entonces anda con fuerza, y lo vas a poder lograr hacer, dice el Rebbe, en el Fabrengen, que el Rebbe habló sobre eso, en un Fabrengen de Pinchaz, y el Rebbe dijo, acá todo esto, no es solamente historia, saber sobre Pinchaz, o Yirmiyau, la Torah, es una enseñanza, para cada uno de nosotros, Yirmiyau, soy yo, somos, somos cada uno de nosotros, Yirmiyau, quien es Yirmiyau, Anabí, quien es la Nishamá, y el momento que estamos, es el momento de oscuridad, estamos ahora también, pasando épocas difíciles, el final del Galut, que la oscuridad está, en su máximo, en el último época, última generación, cuando estamos acá, en Iqueta de Meshíja, donde la oscuridad en el mundo, la oscuridad espiritual, material, en todos los aspectos, la Nishamá, tiene que bajar al mundo, y ahora, el trabajo que tenemos que hacer, es el mismo trabajo, que Pinchaz, y como Yirmiyau, tenemos que transformar, la oscuridad en luz, la bodad de Teshuva, la bodad de, de hacer que esos momentos, tan oscuros, a través de nuestros mitzvot, y de nuestra Torah, hacer que esos momentos, revertir, toda esa situación, la Nishamá, tiene que bajar al mundo, tiene que bajar al Galut, tiene que bajar al Galut, en su Galut, más duro, y más difícil, viene la Nishamá, y dice, no puedo, es difícil, que me están pidiendo, algo imposible, y esa es la queja, de la Nishamá, igual como de Yirmiyau, le dice a Kadosh Barujud, soy joven, tengo poca fuerza, el mundo es demasiado duro, la situación, la oscuridad en el mundo, es demasiado, yo voy a lograr hacer algo, que le contesta, Kadosh Barujud, a cada Nishamá, al tomar, no digas, soy joven, porque yo estoy con vos, donde yo te mando, andar, no tengas miedo, dice, tengo miedo, no tengas miedo, de ellos, porque yo estoy con vos, y yo camino con vos, junto con vos, en cada paso, en este Galut, y no solamente eso, lo que dice, Yashem, a la Nishamá, Yirmiyau, que es cada Yehudí, antes que naciste, ya te tengo preparado, ¿cuál es el tema? Es la Nishamá, el Shoresh a Nishamá, saber que un Yehudí, tiene una fuerza impresionante, que Kadosh Barujud, antes que nació, ya preparó la Nishamá, que la Nishamá, viene de lo más elevado, de lo más profundo, de la esencia de Yashem, que lo cabe mal, y también está el juramento, que el Tanya enseña, que antes el Shoresh a bajar al mundo, a Yashem le dio el juramento, que eso es la fuerza, como Hasidut explica, Shvoah, que es la fuerza, que Hashem le da a la Nishamá, poder hacer su trabajo, en este mundo, después sabemos, que en los nueve meses, que está en vientre la madre, el bebé está aprendiendo Torah, y con un ángel, que te enseña todo la Torah, con una vela sobre la cabeza, como dice la Agmará, y ni da, esto es Ter, Teitzem, Ibrechem, Iqdash Tija, Hashem ya te santificó, antes que bajaste al mundo, y te dio toda la fuerza, a pesar, que dice el Magmará, que después que salió afuera, el ángel, te hace olvidar, pero olvidar solo por afuera, el olvido es superficial, está todo ahí, lo tenés todo adentro, con un poco de esfuerzo, lo volvés a recordar, eso es el motivo, porque Hashem nos enseña todo, y después nos hace olvidar, no es un juego, es que tenés toda la energía adentro, después Hashem quiere, que la persona, lo saca con su propia fuerza, para tener ese gran regalo, que la persona mismo, lo hizo con su trabajo, pero no es, es volver a recordarse, con la Neshama, ya tenía, estudiado antes, y todo eso, le dice a Kadosh Baruj Hu, a cada Neshama, y entonces, tenés fuerza, podés, querés salir al mundo, hablar, no tengas miedo, actuar, hacer cosas, traer luz al mundo, yo estoy con vos, en cada paso, vas a poder lograr, a transformar, la oscuridad en luz, y traer la luz, de la Geulá, dentro del Galut, esto es la primera parte, de la profecía de Yermiyahu, como termina la Haftarah, volviendo ahora, lo que hablamos, en principio del Shiur, según eso, entendemos perfectamente, el último Pasuk, de la Haftarah, que dice, el último Pasuk, de la Haftarah, Kodesh, Israel Hashem, acá habla, Yermiyahu Anaví, de dónde proviene, nuestra alma, quién es un Yehudí, Kodesh, Israel Hashem, cada Yehudí, por su Neshama, es sagrado, Kodesh, es la esencia del Yehudí, es la Kedusha, que la Neshama tiene, Reishit, tu Atah, el Reishit, es el comienzo, de todo, la palabra Reishit, Rashi, el famoso Rashi, el primer Rashi, en Parashat Bereshit, qué dice Rashi, en Parashat Bereshit, por qué la Torah, empieza con la palabra Bereshit, Bereshit, es el pueblo Israel, que ellos se llaman, Reishit, trae este Pasuk, la Pasuk, de esta Haftarah, Bishwila Torah, Bishwila Israel, toda la creación, del mundo, y todo lo que ocurre, en el mundo, y todo lo que pasa, en cada país, en cada lugar, es todo, Bishwila Torah, o Bishwila Israel, el Israel, es el Reishit, es el comienzo, es la base, es el centro, y todo el mundo, fue creado, para que un Yehudí, a través de la Torah, eleva al mundo, y hace de este mundo, la morada para Hashem, Kol Ochlav, y Eishamu, la traducción literal, como dijimos antes, los pueblos, que quieren, pelearse, con los Yehudim, antisimitas, lo que hacen, sufrir a los Yehudim, y Eishamu, Hashem lo va a culpar, eso es el Perush Pshat, el Perush Hasidico, dice el Altereb, en el Kutei Torah, de esta semana, Kol Ochlav, a veces un Yehudí, por su saberot que hace, está comiendo, consumiendo, de su alma, está sacando fuerza, de su alma, Kol Ochlav, a veces un Yehudí, cuando no hace caso, a su alma, y no se fortaleza, y se deja, se deja desviar, en el camino, Torah y Mitzvot, acá en el mundo, está comiendo, de esa fuerza, de su Neshama, pero, Yehudim, es la fuerza, de Teshuvah, Korban Hasham, Korban Hasham, es uno de los Korbanot, que había que traer, en el Bet Migdash, junto con un quinto, Homesh, es la Halah, con el Korbanot, había un Korban especial, cuando uno hacía Teshuvah, había que traer, un Hasham, junto con un quinto, ese quinto, se refiere, a la Neshama, que tiene cinco niveles, Nefesh, Yoh, Neshama, Hayah Yehidah, que a través de la Teshuvah, se revela ese quinto nivel, que hay en cada Yehudí, y con eso, llegamos a un nivel más alto, todavía, y esto es, entonces, las enseñanzas, que podemos tomar, de la Aftarah, de esta semana, como la Aftarah, ilumina también, la Parashah, de la semana, lo que Pinjaz, Pinjaz, de Eliyahu, que Eliyahu Anabí, es Mebazera Yehulá, y Yirmiyahu Anabí, que es el profeta, que estaba en la peor época, en la historia, de oscuridad y destrucción, nos muestra el camino, como un Yehudí, no se tiene que asustar, de ningún momento, de oscuridad, sino al contrario, tener presente, que a Kadosh Baruj Hu, te da toda la fuerza, saber la energía, y la fuerza, que vos tenés, de tu Neshama, y entonces, podés sobreponer, todas las oscuridades, y no solamente eso, al contrario, dazka de eso, va a volver, salió, la máxima luz, y a esa luz, que estamos esperando, la luz de la Yehulá, Shlemá, Kumashíach, Zidkeinu, que Hashem ayude, que esas tres semanas, los veintiún días, justamente, los veintiún días, de duelo, los veintiún días, días de jurbán, se reviertan, se transforman, en veintiún días, de, de, Yomtev, sabemos, Rebbe Trae, que hay, si hacemos la cuenta, hay veintiún días, de fiesta, en el año, de la parashah, de esta semana, en Pinchaz, la Torah cuenta, sobre Salachot, de todos los Hagim, justo hay veintiún días, Shabbat, uno, Rosh Chodesh, uno, siete días, de Pesach, ocho días, de Sukkot, dos días, de Rosh Hashanah, un día, de Kipur, es, hacemos la cuenta, justo veintiún días, son veintiún días, de Kedushah, equivalente, para los veintiún días, y esos veintiún días, de Kedushah, también son de Rosh Hashanah, hasta Oshanar Abba, que también son veintiún días, así que, las almendras, amargas, que la Ahtara, nos cuentan, se transforman, en almendras dulces, que son las almendras dulces, de la Geulah, Shlemah, como Mashiach Tzitkeinu, en el Bet Migdash, Shlishi, el tres, número tres, tres semanas, en el Terser, Buita Migdash, Iba Nebi Meirah, yamino, amén.